Diego, buen día. Bueno, ya te vamos a preguntar un poco de fútbol del equipo, pero en las últimas horas se dio un quinto atentado en seis meses. ¿Cómo ha sido ayer el día de ustedes acá en Bellavista? Si vieron algún directivo, si pudieron charlar con Cristian y bueno, ¿cómo están viviendo toda esta situación que lamentablemente nos sorprende que nos tiene mal acostumbrados? Sí, los directivos están presentes siempre, todos los días, Eduardo y parte de su comisión, amargados, tristes por todo esto. Yo he hablado con Cristian anoche, lo vi abatido. Son situaciones muy feas, uno no sabe qué palabra poner para no herir a nadie, pero lo que está sucediendo no es normal. Realmente situaciones que escapan a nosotros, vuelvo a repetir, uno trata de ser coherente a la hora de las declaraciones, a la hora de los análisis para no generar o evitar esta violencia que se está viviendo. Pero bueno, es lamentable, como se lo he dicho a Cristian anoche, en nombre de todo el cuerpo técnico del plantel a disposición de él y ojalá que esto no vuelva a suceder y que podamos vivir de manera normal. Diego, está clara la postura. En otras ocasiones que hemos hablado de estas cuestiones has dicho de lo que no puedo modificar, prefiero no hablar, sí opinar. Por eso me meto en algo que sí podés modificar y ya me meto en el equipo. ¿Cómo has visto esta semana? Tenemos entendido que desde el lunes ha habido una importante mejoría en Nacho Escoco, por lo que pudimos averiguar. En principio no tendría que ser intervenido. ¿Qué hablaste con los médicos? ¿Cómo lo viste? Y si bien falta, ¿pensás que lo podés llegar a tener contra el River? Bueno, Nacho realmente está muy bien. Hoy tiró 60 minutos de fútbol, lo hizo muy bien. Igual que Matos, hizo 30 y lo hizo muy bien, sin dolor. Volvimos a tener un inconveniente con Borín, no participó de la práctica de Quiñón. Después Diego está intensificando trabajo, Mateo y Escobar la semana que viene va a estar a disposición. Eso es más o menos lo que respecta a los lesionados. La evolución de Nacho es constante, está bien, y de seguir así. Después vamos a evaluar si está para el arranque o no, pero realmente está muy bien. Lo de Quiñón es por precaución, porque sabemos que con Racing, vos mismo dijiste, llega tocado por ahí para preservarlo y no exigirlo. Me preocupa la situación de Quiñón. Es una molestia en el solio de la otra pierna y es lo que hoy más me está preocupando, por sobre el momento de Nacho y por sobre el momento de Mauro, porque los voy a entrenar a los dos y están bien, si bien van a tener que incrementar desde los físicos, están bien, sin dolor. Facundo creo que es más complicado. Diego, primero te pregunto si justamente a Diego Mateo ya está descartado por el partido ante River y justamente si la posible ausencia de Quiñón te implicaría un cambio de esquema. No, no, Diego viene trabajando muy bien. La semana que viene vamos a meterlo ahí con el grupo y a que tenga de dos estímulos, tengo uno solo de fútbol, para ver cómo lleva. Yo hablaba con él, hice una pretemporada muy buena, intensa, larga, no es inconveniente parar 10 días. Él está entrenando bien y si está a disposición va a jugar, por lo que significa Diego para nosotros. Lo de Quiñón es más complicado, hemos tenido muchos problemas de solio, estamos buscándole la vuelta, vuelvo a repetir, las dos semanas pasadas fueron de cargas bajas, esta hemos levantado un poquito más porque era necesario, pero sin hacer nada raro. Los dos estímulos de fútbol que fueron los dos, las dos cargas más altas. Y esperando a ver cómo se recupera o a ver si llega un jugador importante como es Quiñón. Teniendo en cuenta el tipo de rival, analizás la línea de fondo igual que ante Racing, con al vínculo en cancha o la posibilidad de formiliano que entre el equipo está. Vamos a ver, al vínculo hay que ver cómo llega de selección, anoche no tuvo participación, creo que con Racing hizo un buen partido, jugando sobre Acuña, que es un jugador que venía trabajando muy bien. Así que eso lo vamos a ver, creo que es prematuro, nos vamos a esperar ahí hasta la semana que viene para ver cuando contemos con plantel completo, cómo se encuentran, en qué estado están y ser inteligentes en poner un equipo que tenga intensidad y tenga la intención de juego que mostró Newells por el momento con Raza. Diego, sé que no estás apresurado, estás enfocado en el partido a partido, pero bueno, los directivos ya querían acordar con vos la continuidad. Bueno, con todo este episodio de esta semana, no se han podido reunir. Esta semana está todo igual que la anterior. Sí, igual, porque íbamos a juntarnos ayer, Tati, para ver, empezar a hablar, que no hay que hablar mucho ni hacer nada extraordinario ni nada raro. Pero bueno, todos estos hechos pasan todo a segundo plano. Vuelvo a repetir, si está todo encaminado, estamos todos contentos y esto sigue por la buena senda, no va a haber inconveniente. Si no, ellos tienen la libertad para elegir. Diego, y en esa continuidad, bueno, esta semana se despidió Bachi. ¿Cómo va a ser la, que tiene el profesionalismo? ¿Cómo tomaste vos la salida de Bachi? ¿Qué hablaste con él? ¿Y qué te dijeron los directivos a futuro? Primero, eso fue un gran profesional, en el cual yo tenía muchísima confianza, junto con Darío Souto, y en donde nosotros no encontrábamos respuestas diarias a los problemas que se nos presentaban. Perdemos algo, alguien importante dentro de la estructura. Con respecto a quién viene, yo no me voy a involucrar porque no me corresponde. Lo tiene que elegir la comisión directiva, después que lo elija, porque me parece que no soy la persona, no tengo ni la capacidad ni la autoridad, como para decir, descartar o incorporar a alguien, y eso lo tiene que hacer la estructura, comisión directiva. Lo que elija la comisión directiva, me reuniré con la gente que venga, le trazaré, le mostraré nuestra metodología, cómo venimos trabajando, escucharé lo que, de la manera que pretenden hacerlo, y nos pondremos de acuerdo, como hicimos con Fernando cuando nosotros llegamos a la institución, con Fernando y Darío. Y también se ha ido Roldán, que ha pasado al cuerpo técnico de Lucas Bernardi, y nosotros hemos incorporado a Fernando Morelli, que es una persona, es hermano de Sebastián, ha trabajado en el club, de una experiencia muy importante, y en el cual confiamos mucho, y bueno, estamos contentos con la llegada de Fernando también. Diego, tal vez vas a considerar esta pregunta como un tanto apresurada, pero te la hago porque Bermúdez es un presidente que le gusta trabajar en la contratación de jugadores con tiempo, sin dar nombres, sin dar puestos, porque imagino que hasta que no lo hable con ellos no lo vas a hacer público, pero en tu cabeza ya da vueltas, o dan vueltas lugares en los que tenés que reforzar, ¿te preocupa qué va a pasar después de diciembre con la víncula, porque ya han manifestado que es una opción de compra muy elevada, y que probablemente no lo vayan a comprar al jugador? Son todos problemas que nosotros los tenemos que empezar a atacar desde ahora, porque termina Contrato Luis, termina Formiliano, y si no tengo mal entendido, son dos incorporaciones, si no me parece, y vamos a tener que usar bien la cabeza para los desplazos, si no podemos renovar con estos jugadores, que no implicarían cupos, en los cuales yo estoy muy contento, seguramente se modificará la intención de los jugadores que tenemos para atraer. Hoy la tranquilidad es que Coco viene evolucionando muy bien y que Matos también, que eso para nosotros fue un problema durante cuatro fechas, por un momento disimulable y por otro momento claro.